Música Nos encontramos en el barrio Prado Español donde se está llevando a cabo una nueva edición, una nueva feria de mercado retro. Esta feria declarada de interés municipal, es por eso que nos encontramos con el Intendente Pablo Petreca, el señor Osvaldo Giapor, presidente de la Sociedad de Fomento de dicho barrio y Carlos Viciguerra, él es quien tomó la iniciativa para fomentar esta feria. Bueno, señor Intendente, contanos un poco cuál es la importancia del acompañamiento del municipio en este tipo de eventos. Bueno, esto es una fiesta popular, uno puede ver a las familias con sus reposeras, escuchando buena música, bailando, disfrutando. Y después recorrer esta feria que la verdad que es una iniciativa muy importante que ha surgido de Osvaldo, de Carlos, del fomentismo, de poder dar otra opción distinta a Junín. Lo que tiene que ver con la parte retro, me contaban que hay unos 12 puestos hoy, rondan siempre ese número. Gente de la zona que viene a exponer aquí a Junín, gente de Rojas, de Chacabuco, de Arenales. Así que la verdad que es un gran placer que esta sea una opción más para que los vecinos puedan venir a disfrutar. Y por supuesto que esto genera también que emprendedores, que personas que han hecho de la antigüedad una colección, hoy estén exponiendo cosas muy interesantes, cosas que uno las vio más de chico, cosas que otros nos contaron otros abuelos. Pero digo, hay tanto material tan lindo que invitamos a los vecinos a que puedan recorrer, a que puedan ver las cosas que hay. Por supuesto que se pueda comprar. Insisto, esto da trabajo a muchas personas. Así que es una alegría para nosotros que con este mercado de reto también se pueda permitir la generación de ingresos para muchas familias. Le damos vida al barrio. Nació de una impronta de un vecino. Cambiamos una idea y nos pusimos en marcha. Nunca imaginábamos que íbamos a tener semejante éxito. Yo digo semejante éxito porque nunca creíamos que íbamos a tener 12, 14, 16 expositores y la cantidad de gente que nos viene a visitar. Es importante que ellos tengan ganas de seguir trabajando. Es decir, que siguen viniendo. Gente que viene de Chacabuco en su vehículo o algunos que vienen en el colectivo. Y te decir, ¿cómo puede ser que se gasten tanto para venir y estar acá con nosotros? Nos alegran el barrio. Es importante para que nosotros les mostremos a los chicos cómo vivíamos en la época de antes. Digo vivíamos porque yo no soy tan chiquito y conozco todo eso que están exhibiendo. Entonces digo, es lindo. Estamos mostrando, estamos haciendo colectura. Estamos haciendo entretenimiento para los vecinos. Estamos dando alegría a una parte importante del barrio. Y que nos acompañe en la municipalidad. Es un alegrón terrible. Estamos declarados de interés municipal. Eso significa que a ellos les interesó nuestra idea. Nos apoyan en todo lo que nosotros pidemos. Tienen muchos expositores, como decía Osvaldo, de afuera. Hasta viene gente de Rosario a vender acá. Y después mucho público de afuera tenemos que vienen a comprar. Del lado de Rojas, de toda la zona. De Buenos Aires, de Mar del Plata, de todos lados han venido a comprar acá. Y bueno, algo muy lindo porque a su vez, atrás de cada antigüedad, como te comentaba, hay una historia. Entonces alguien te pregunta por alguna antigüedad y vos le contás toda la historia. O sea, la verdad que es hermoso todo. Y laburamos y vivimos de lo que nos gusta, que es lo más importante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea. Mi espacio se llama El Mercadito Retro. Y la verdad que esta feria es un espacio fenomenal para los que nos dedicamos a esto. Uno contara con el apoyo del municipio. Pero es imposible que un lugar así funcione. Tema las autorizaciones y todo. Tal es así, o sea, que en el rubro antigüedades, en el país hay muy pocas ferias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Julia Guerrero. Y estoy acá en la feria desde que arrancamos. Ya hace bastante, antes de la pandemia. Y bueno, este es un espacio bárbaro que nos ha dado la municipalidad, junto con la Sociedad de Fomento, el Prado Español. Que la verdad que nos dará una mano bárbara. Y bueno, en este espacio tenemos antigüedades. Hay de todo un poco. Yo heredé todo de mi padre. Así que me empecé a dedicar a esto gracias a él. Surgió la idea hablando con el señor Yapur, del Prado Español. Y también con otro colega, Daniel Quechic. Que bueno, nos juntamos y empezamos los tres. Yo vivo en Arenales, o sea que yo tengo más trayecto para venir. Pero bueno, ellos como que organizaron todo y así estamos hace bastantes años ya.